la mina hay una comunitaria o cada uno tiene su mina cada uno tiene su mina pero si quieres venir a la mía no hay problema con que vienes bien con que vienes bien mira volvés a la de hoy es que yo estoy con juan aquí con juanjo el paya juan no está bien tu casa hacia abajo la trampilla eso sí por ahí luego hay unas escaleras sino por donde está las escaleras de piedra cerca de llegar a picasa hay una entrada con antorchas iluminadas por ahí ya es todo recto hacia abajo estoy llegando juan roo en teoría lo dejaba aquí no pues no ahora aquí está lo que lo tiro a ver si lo puedes pillar siempre le tiene el nombre puesto ya no a no tío el si no me tienes tienes un pico las tijeras el pico a lo mejor loco pero tiene que sonar pero una para hierro si de hierro que picas cada que tengo que quemar el hierro espérate está por aquí hoy yo estoy en la mina de bueno haciéndolo de la granja que me estoy en tu mina pues adelante pica lo que te haga falta puedes bajar hasta abajo que está en la altura 11 y hacerte pasillos por ahí por donde te apetezcan los aldeanos ahora se ponen las camas primero ponemos la cama y luego los metemos desde el techo más fácil hacemos un boquete en el techo lo hacemos como un tubo y los tiramos necesito dos compostadores más ahora llega esto que es para meter a los zombies y diamantes no hay no que le he dado la mía no tío para que no tal joder en la puta madre mira tengo otro tengo otro a ver si no vale lo costó no tiene nada no 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 ahora vale porque si no tiene una espada no no sé si mi mina es un caos pero tengo que cambiarle el nombre no donde las antorchas donde está la piedra procesada si tú lo ves fácil de todo esto pasillo es el cerdo gorrino y las muero gorrinete para abajo eso te iba a decir ilumina temporal alrededor la casa habría que hacer ya a la granja de vaca de calor y quiero hacer la otra casa estoy en una mina donde está arriba abajo por aquí y al bajar creo que ya más o menos lo sabía lo sabía lo sabía lo sabía lo sabía es que lo sabe no sé por qué pero lo intuidos la pregunta es el lado izquierda el agazo cuantos compos quieres creo dos dos compas muy para ir dentro los hombres metidos trampilla te faltan o no sí pero creo que quedaban he ido a la mina de mi casa a buscar este hombre que hasta que he perdido hasta que no se familiarice con pero no te va a familiarizar con esto sí sí es un caos ni mina así que te lo digo también es que es un poco más tú como vas juan pero sabes más o menos cómo va entonces dos compostadores y las camas las podemos ir poniendo ya sí bueno si sabéis meterlos por arriba sí los zombies van a cinco bloques de los cercanos he puesto uno de ellos prometen que ir a buscar hay que ir a por los niños pequeños a ayudarles si no no pero te digo yo que cualquiera que entra en mi mina se pierde te lo juro voy a esconder algo aquí y ya ven que lo encuentra antes vení a buscarme a ver que me encuentra antes y no ha sido antorchando por el camino esto está todo antorchado no sé si quieres las voy quitando y así sabe dónde cómo era esto ah vale dos no mira por ahí veo un nombre vale ya te he hecho los dos compostadores a tu derecha sí aquí esa es toda la salida no me joda sí estaba al lado o qué aquí lleva a una mina natural yo no quiero saber para que ya estoy saliendo de hecho ya los compostos Todavía no tengo puesto, cara Mierda, hay un puto aquí Un momentito Ah, vale, vale Muere yo, puta No le doy Toma A ver Trampilla ¿Necesitas echar algo más ahí arriba? Sí, las trampillas Te subo, te hago Bueno, están aquí abajo, ¿no? Las trampillas Aquí no quedan Quedan puertas Te vayas ahí Trampillas, ¿cuántas más o menos quieres? 40 40 con menos va a estar 20, 10 No, alguna más 15 1, 2, 3 10 o 12 Vale, te hago 15 Son 4 para poner en el bloque Una se pone encima del zombie Y son por 2 Sí, 10 Hago 15 por si acaso ¿Cómo era la trampilla? Eh... Una fila de... De madera Creo Sí Procesada, ¿eh? No Ah, eran dos filas 2, 4, 6, 8, 10, 12 10, 14 Te he hecho Voy para allá Casi me mato Eh, ¿qué te iba a decir? ¿Dónde hago los establos? Donde tú quieras En la zona comunitaria Un sitio donde veas En la zona comunitaria Paltan camas, ¿no? Abajo ahí Ah, no, la tengo Subo más o...? Suficiente Vale Yo tengo que dar Las trampillas Te las subo, ¿no? Eh, Goich? A favor Vale ¿Más tirantes los posters? Sí Pues habrán quedado pacientes Están en el suelo Los veo, los veo Voy a por ellos Están aquí Lo que subo Lo voy a poner Digo, en... ¿Qué es? ¿Toma con posters? Toma con posters Por si lo quieres poner ya Y la trampilla ¿Algo más? ¿Queréis? De momento no De momento no Mira, ¿has visto cómo se llama? El zombie No, lo he visto con casco Míralo mi directo A ver, ¿qué crees yo? Directo ¡Clue! ¡Madre puta! Yo no he sido Juan Rue Yo no he sido Que luego me rompe la casa ¡No te putea! Y mira, y mira el otro Y mira el otro ¡Hostia! No tiene cabeza El Christian, ¿eh? Está sin cabeza Está sin cabeza Eh, a ver Eso era ahí Me culo, me culo A ver Vamos para la mina ¿Cómo va, Juan G? Bien, ya tenía que hacer pasillo El Pau Del fondo largo Sí Alargarlo un poco Yo he largado El del centro Lo he alargado Que no encontro una mierda No, hay veces que Algo de metal Pero poco más ¿Oro? Algo peor Debo hacerme urgentemente Una pala con Una pala como la de Juan Rue Lo mejor es cuando Tengamos la granja ¡Uh, diamante! Perfecto ¿Quién se encargará de eso? ¿De qué? De la granja de Slenderman Ah, no, todos Entre todos, coño Entre todos Vamos allí Empezamos a llevar bloques Porque habrá que hacer Muchos viajes Así se quedan constructores allí Y los demás ayudando Si hace falta algo Haciendo viajes No te creas Tampoco hace falta Demasiado material ¿No? Bueno Yo hice una Lo que pasa es que El problema es que Se morían ¿Tú sabes lo que es? ¿Los Endermites? Sí Pues se me morían El Enderman ¿El Enderman? No, no Los chiquitillos Los que se crean Con las Enderpearls No Eso es nuevo para mí No lo he visto nunca Ya lo he girado bien Ahí tengo que meter el zombie Y Le voy ¿Cómo he mirado Lo de una profundidad? El F3 Pero un momento Que me falta poner Dos bloques Encima el techo Porque si Se ha ido Si no se mueven Vale, a ver Se ha ido Quiero poner Un medio bloque De esos Y una trampilla Debajo Joder ¿Cómo coño Lo metemos tú? Pues Se puede hacerle Lo metemos Con la vagoneta Le ponemos los bloques Y se las rompen ¿Has tirado pollos? Sí O por arriba Después Se pone todo De aquí Primero Le bloqueamos Alrededor de tierra Luego se quita la tierra Ahora estoy por aquí Vale La profundidad Guapa Que era la 11 11 11 La del medio Tiene que ser 11 ¿Cómo que la del medio? La I Creo que A ver La De los tres números La I Casi Sí Yo he entrado En un bucle De caer Me morí Tía, aquí he escuchado algo raro Estoy escuchando algo raro Bienvenido a Minecraft Madre mía ¿Qué le has hecho? Bienvenido a Minecraft Si caerás una parita Parece algo raro Ah, vale No, no lo dejes afk Porque si hay que dormir Sí, mejor Saliros Si vais a quedar afk Ya sé si queremos dormir Sí, no se tarda en la entrada Ahora vengo chicos No Queda aquí en la Vale, vale Que vaya el zombie Vale, vale Pero estás enterado de algo Sí, que ahora viene Que viene enseguida Va zombie Comer o jugar Difícil elección ¿Entra? Se le ha roto el casco Hola ¿Te llevo uno de mi casa? Vale, ya está Ya está Yo estoy picando Para pillar un pedín de hierro Aunque sea Ya me voy con vosotros Todo el rato Hola Hay que poner el techo Voy Bueno, a ver si no muero Difícil No No Mierda Lleva el vagón Lleva un vagón Vaya Que ha salido sin mí el cabrón Ah, está bajando Vale Vale, si eso no Pues Eh A ver Creo que se le pone esto aquí Está dentro del compostador ¿No? No Oye No Que voy Ponle un bloque Hostia Porque ha salido fuera Venga señor Entre para allá adentro Señor crew Venga Venga Ponte para aquí Pate, pate Ya está ¿Ya está? Perfecto Quito ese Porque esto es más para abajo Es ahí Ah, bueno Espera Cuidate aquí Cuidado Cuidado que no cira Cuidado, eh Mira que eso era vacío Está ahí puede saltar el zombie Bueno, se lo subo otro Que todo este Y ahí va Uy No, se sale Y si se cae arriba abajo Se revienta Hay que poner primero la trampilla Ponte por atrás Que lo empuja y lo tiro Ponte por ahí Ponte por ahí Vale, ahora me sigo a mí Haz que te siga a ti Te pones por detrás Y lo empuja Y me ve señor Eh ¿Quieres una flecha? No me mira, pasa de mí ¿No se puede poner multi-twitch en la tabla? No lo sé Creo que no Hola, hola, hola Eh, hola Mira, ya, ya, ya Ya sé cómo meterlo Con el agua, ¿no? Sí, sí Se puede poner la antorcha encendida en la otra mano Buah, se te oye fatal, ¿eh? Pues eso Se puede poner la antorcha encendida en la otra ¿La antorcha encendida dónde? ¿En la antorcha? La otra mano Sí Sí Eh, ponte la... Eh, donde el inventario Abajo de la derecha En tu muñequito ¿Qué se quiere salir? Ciérrale este cacho ¿Quién es eso? ¿Con donde el escudo? Ah, que more Paga La derecha no ha entrado Está como en el borde Ya Sí, está ahí flotando, hijo de puta Tiene agua Es que no lo quiero pegar Porque seguramente sí No tiene más agua, ¿no? Yo sí Ah, me quedaste Tírale ahí Por aquí, por aquí Vale, me voy, Juanjete Ya tengo lo que quiero Voy a ayudar a esta gente De paso que la peña vea La construcción Ahora Está dentro, ¿no? Sí Pues tengo que aprovechar y bajar Vale, aquí puedo bajar ¿En serio? ¿Pillamos solo 10 de hierro, tío? Y 14 diamantes Ahora no debería de salir, ¿no? Hacemos pruebas ¿Lo conseguisteis? Si no es así Si no es así, se lo bajo un poco más ¿Se lo bajo otro? Vale, vale Voy a ver el vídeo Es que es dos bloques encima Se pone el medio Y debajo la trampilla ¿Qué sería? Uno Dos Sí, así Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué es el tío? ¿Cómo estás? ¿Cómo da la fiebre? A lo mejor, santa, pero no... Mejor, mejor Qué sabio Hoy ha venido un poco mejor El Juanjo también tenía fiebre el otro día Ahora vienen los postipados Por dormir con los tiempos Sí, tío Es además de calor, frío, calor El crew ya está castigado El crew ya está castigado Yo voy para allá Voy a ayudaros Lo que haga falta ¿Necesitáis algo ahora que voy para allá? No ¿No? ¿Comida? ¿Queréis comida o algo? Haz 4, 8, 12 16 carteles en total son Vale Había alguno hecho en el otro día Tengo yo 16 ya De cuando fui a casa del crew ¿16 carteles nada más? ¿No queréis nada más? No Son los carteles para poner para lo del agua Vale ¿Dónde pusimos las puertas? Cubos tenéis, ¿no? Sí Pues en teoría ya hemos arreglado tu trampa Ayer, madre mía ¿Qué tenéis al final? Pues las arañas se quedaban bugueadas en las esquinas Sí Y ya está Porque lo otro está bien hecho Mete un poco el goy Uy, que justo me has pillado bebiendo agua A ver ¿Y qué hicieron a las esquinas para que no se quedaran trabados? Poner agüita ¿Desde arriba? No, pero no cae O sea, se queda como en el mismo bloque que cae, ¿sabes? Quitamos de abajo un medio Y se le puso como si fuese Una esquinita de agua Que no sobresalga Sí Para que puedan spawnear, ¿sabes? Que el agua no deja spawnearlos Sí, por eso pusimos Ahora como sale con aquí ¿Puede? Te las doy a ti Quita, quita Yo me voy de aquí Oye, Goich, te doy la... ¿Puede lo que hago? ¿De dónde estás? Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto Toma No, estoy poniendo los carteles Vale, estos ya están Por cierto, para encontrar lo de... para ir a matar al dragón ¿No hay que matar a Enderman para coger las bolas? Sí Para hacer al final los ojos Los blazes, ¿no? No, los blazes no ¿Qué era para hacer el ojo? ¿La bola? Madre mía Sí, sí, los blazes Para hacer al final el ojo para ponerlo por tal Pero bueno, el blaze no se hacía falta igualmente Ahí viene el Cristian Ahora, ya está dentro ¿Ha caído bien? Le rompo yo la vagoneta Sí, sí, o sea que lo matemos Lo estoy subiendo para ir quitando la tierra Es que si pongo un bloque sale conmigo Pero si pongo agua supongo que no salga Ha sido muy difícil meterlo Bueno, a ver, voy a mirar ¿Y esto es lo que estamos haciendo para qué? Esto es la granja de hierro ¿Ah, la de hierro? ¿Y por qué tiene un zombie ahí? Porque necesita un zombie para que spawnen... como que hay peligro para los aldeanos si sale el golem de hierro ¿Por el techo? No, es como ha cambiado la cosa, ¿no? Sí, esta es más fácil que la de antes Sí, antes la pone un millón de puertas Sí, vaya, no me acordaba, sí Sí que es verdad Si quito este, no sale, ¿no? Todavía no sale por la vagoneta Vale ¿Queréis dormir? Estamos un poco mal para dormir, ¿eh? Vale, vale No, no pasa nada Ahora hay que hacer la entrada Espérate, voy a quitar esto, ¿vale? Pues para que no se te... El pico se repara con otro pico con el material Cinco oche, cubo y veinte de cuero Hijo de puta No, en serio Te lo digo, Juanjo Pones, mira O en otro pico Uno al lado del otro En el inventario O con material en el yunque Creo que es Pero está encantado Si no está encantado No me des a la pena reparar Claro No, no creo que lo tenga encantado, ¿eh? No creo Parece una movida, ¿eh? De esto del zombie Sí, sí Una movida El lioputa no quiere entrar La cosa es Igual ahora con el techo no puede Sí, sí, eso ¿Qué pasa, el crew? Venid, dice ¿Qué pasa? Uy, tira Venid, ¿dónde? O sea Uy, me asustó Decía que le matan Ah, que le matan Ayudadle Si estáis por ahí cerca de... Del crew Bueno, yo creo ¿Cerca de dónde? Traigo a alguien Traigo a alguien, dice el crew Ah, mira ¿Ya está adentro? Está aquí a mi lado Un aldeano, ¿no? ¡Qué mono! ¿Qué es eso? ¡Qué mono! El pequeñito como el que vimos Pero no hace nada, ¿no? ¡Mire! ¡Para goberna! Ponga ahí un... Adiós, Egoich Está ahí Ha excavado el sitio equivocado Ya van dos Hacen falta quitar más árboles Egoich Hay que bajar a 29 bloques Y cuatro esquinas, juntarlas Y ese radio tiene que ser de agua ¿Me ha explicado bien? Sí Puedo ir metiéndolo al aldeano, si queréis Sí Bien Tienes que hacerle un agujero aquí con la vía y tal Estos ya están, ¿no? Ah, no ¿Tres camas para los doce? Ah, bueno, sí, son tres y tres Es para cada uno Pero si se acuestan, ¿después vuelven al cubo? Eh... no sé yo si se acuestan Ah, simplemente es por... Sí, para que cada uno Vale, vale A ver, quiero de mierda, déjame en paz Yo tengo en casa y un que panjo Píratelo si quieres No, me van a volver a matar Uy, va un poco lagado esto, ¿eh? Puede ser, somos... unos cuantos Hostia, están todos ahí metidos Es como si fueran ovejas ¿Saldrá uno o qué? Ah, vale, le vas a hacer lo de... Ah, vale A ver, a Juan Ruz un profesor Un profesor Un profesor ¿Se hace pizza de pupa? ¿Se hace pizza? Madres mía, Juan Ruz o Cámbate Bueno, Quítale... quíta una vía en donde os enganchado ya de acá Me delirio, ponlo acá No veo el junkie en su casa Abajo esta Sile de acá y ahí justo donde estás donde el pedestal no creo que se haya roto ya mira a ver ¿qué estáis haciendo? ¿no está? ¿quieres piedra? a ver, entra a ver voy para casa a verle de Juanjo por qué no de... el paya Juanjo a lo mejor se ha gastado, no sé si no en mi casa arriba la bordilla ahora lo llevo voy a mirar pero yo diría que está, no sé a lo mejor no... o no, no sé a ver, ahí no está ¿Juanjo? ah, pues no, no está, no, no Juanjo, vente conmigo, ven no está, a lo mejor se ha roto ya vamos a casa de Goich arriba del todo, ¿no de Goich? sí ahora haré uno es que tampoco tengo mucho hierro ahora cuando hagamos la granja esta tendremos hierro para todo el mundo oh, qué bien que te has hecho la escalerita esta para subir sí, estaba en ello venga 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 tienes que pegar un saltito ya está ¿dónde está? aquí como siga haciendo alta la casa de Goich al final se hace un pasillo para la trampa, eh jajaja para llegar allí sí, sí tiene el tejado yo ahora mismo y está casi a la misma altura ¿te has conseguido reparar, Juanjo? ahí otra vez perfecto vente casi perfecto ¿las cajas cómo se hacían? con reborde, con nada en el centro, todo de madera voy a matar al Enderman así que nos vaya dando ya favoritas sí, yo he matado varios y nada sí, es que no suele mira, nos ha dado una dámela cuidao que hay mucho venga, varios dámela pelotita, Juanjete ahora cuando estés sin gente dame la pelota y así la guardo ahí está ya tenemos una ahora pues todos los Endermans que veamos les rodaremos matar y leerón chimpón uno dentro y tenemos ya una cabeza de Wither Skeleton ¿sí? quedan dos nooo otra vez pobre a él le gusta le gusta caerse ha pillado el gustillo ya tengo aquí una pila de de bicho me dijeron que venden papas aquí pues cómprate un paquetito cinco euros ¿vale? te suscribes te damos un paquete de papas balac un poco un poco, sí que lagazo sí, está pegando mucho lagazo o sea sí al lado de casa del del crew tienes dos Enderman al lado de casa del crew estoy por aquí ahora lo veo voy a por él voy a por los dos el chelusa está entrando y saliendo eso también da lag no me ha dado perla este vale voy a matar al otro voy a hacerla este conexión mala ¿no? joder jesús jesús mira la granja que está haciendo la Sandra de vaquita ha muerto uno aquí voy a pillar un poco de comida me estoy quedando canino ¿que os habéis comprado Hanro? nada de la tienda ah de la tienda esta cuando saquen una camisa de la capucha de lobo p me digo yo que irán sacando cosas nuevas ¿no? lo podemos Es un boquete de esto listo Ahí me queda un diamante ¿Se puede ser más tonto? Sí, estoy yo Sí se puede, sí, madre mía Es que... Esto está mal ¿Qué coño estoy haciendo, tío? Pues si no lo sabes tú Ahí hay tres ya ¿Con la cama? Está fatal, tío ¿Pero qué pasa? Que se mezcla No le pongas bloques por debajo Porque si no Al salirse de las cámaras Aparecen en esos bloques Ah, no Iba a quitar solo la tierra Ah, sí, sí Ah, mierda Este no Para llevar los raíles hasta allí ¿Esto qué, un árbol de piedra o qué? Sí Ese es el... Madre mía Pues Sandra la dice Si no estás impiciando la culpa esta duda Sí ¿Y la Juanruc en qué server juega de ras para que no entre? ¿Y qué es malardo? Sí, claro Te va a decir en qué server juega para que entres tú Cabrón ¿Qué te piensas? ¿Que somos tontos o qué? Yo soy tonto Pero no gilipollas Toma, te pongo otra Para verlo de cómo hacer No, no, no Bueno, sí ¿Qué? 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 No era lo más vasto, ¿eh? Se ha ido hasta la otra esquina Me ha hecho la cobra Lo mismo en el otro Hola, señores Tengo una espada ¿Os interesa? ¿Os ha quitado el... El este o qué? Tengo a casi todos los aldeanos mirándome Y yo antes que le daba al zombie mi espada de diamante En vez de la otra, tío Mira, cuidado Que hay aquí más gente Venga, señores Ah, que se hace uno Perfecto Está bien Ya fue ya Se salió Tiene este que hay aquí ¿Tú? ¿Aquí se sale? Sí Porque hay que ponerte Está a mí lo mismo, creo ¿Por qué? ¿Por qué? Lo de... Lo mismo que le he puesto al zombie Ah, que hay que ponerle un test Ah, no ¿Qué cojones? Espérate Pero no... ¿A cuántos bloques de...? Ah, no Es que está muy lejos, choco Eso es a dos de bajo ¿Habéis visto que en el otro no sé chocar? Ah, que está más bajo de lo normal Sí, eso está más bajo Chamba, hay un perro aquí, ¿lo quieres? ¿Un perro? Hostia Eh, detrás de tu... O sea, pero no tengo cuerda, ¿eh? No, cuerda no Dale hueso y te sigue, coño Vente Estoy aquí con él No entiendo Ves a por hueso y ves detrás de tu casa en recto Pues el otro también este es uno más bajo ¿El otro también? Sí No jodas Mira, el que tengo a mi izquierda No me lo puedo llevar así Eh, pero aquí no pueden saltar, aquí están atascados Este de aquí en el que estoy yo es también No, no, no Ah, vale, sí, está ahí al frente, sí Aquí no hay Vale, pues voy para allí Vente, que lo tengo aquí distraído con un filetillo de pollo A ver, ¿este es el centro? Sí Con un filetillo de pollo Está mirándome con la cara de helado Me vas a dar uno Cuidado huesos, ¿eh? ¿Cuántos? No sé, diez o así A lo mejor con uno ya lo tienes Con dos, tres, cuatro Para el recto mi casa Detrás de tu casa, en recto para atrás O sea... No, a ti Detrás de tu casa en recto Sí, sí Voy a por el hacha en mi casa ¿Me ves? Estoy aquí Sí, sí, sí Está ahí conmigo El agaso Aquí está, fíjalo Hola Se va Ahora el botón derecho para que se levante Y déjatelo en casa Ya te sigue Mejores amigos para siempre Oh, wow Se ha caído el aldeano Se ha matado Pac Se ha matado Pac Yo tengo ya comidita He ido por comida Espérate que está... Ah, vale Se te pega el perro Se te pega No me acordaba Pues hay que traer un alga no más Si es que... Tío, Balag por zonas Y si pegamos un reinicio Faría bien Oye, si queréis Que paren los aldeanos Les quito las camas Sí ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo Que lleva uno más Pues quítale, quítale Quítale camas Quítale Vale, ya se las quito Ayud Ahí Vigilando la puerta Como tiene que ser Quítale camas Voy a quitar las camas Aquí ya subió uno Estoy guardando backup del mundo Irá mejor todo Lo que veas Si le pones eso A lo mejor va mejor Pues es de puta madre Te deja hacerla El backup El backup El backup no lo dejaba No, tío No dejaba, no Hostia, hay que quitar agua Pero mira, este lo he subido ya un bloque Lo he subido todo Y no sé por qué no deja, pero Es una jodienda Pues como le pase algo al servidor Vale, yo me tiro Me tiro Quito agua Qué soporte Esta gente creo que te responde rápido en los tickets A ver, voy a mirar cómo se hace Técnica al support Open a ticket Sea en inglés, ¿no? Eso tendré que poner A ver, voy a poner Que no voy a hacer backups en mi server Y ya está ¿Qué es un magafaka? A ver ¿Me deja hacer Backups En mi server De minecraft? Bueno, de minecraft no hace falta que le ponga Dile, ponle the rest Vale Producto Category Minecraft Mensaje Vale Picture No hace falta Open a ticket Ya está enviado Ya se lo ha enviado A ver si me responden ahora ¿Tienes que lo ha hecho esto rápido? Voy a ir mirando No sé si acaso Mierda Tengo que bajar de aquí más veces ¿Qué te hace falta? Voy a ayudarte Pues tengo que poner Bueno, si me podéis tirar Un cubo de agua por aquí arriba Yo te lo subo ahora mismo Bueno Con tirarme el agua me basta Tengo que subir Para darte un cubo ¿Cómo? Echarme agua aquí en este agujero Arriba Sí, encima de unas camas Ah, ya estoy por aquí Os ayudo lo que sea Si me hace falta algo Voy y lo crafteo Ojo Y así no tenéis que estar yendo y viniendo ¿Dónde te lo he hecho? En el hueco este ¡Chápero en la cara! Que quiero salir por fuera Y poner otro bloque debajo Ahí se me aguante Son dos de bajada Y en el tercero El compostador O sea, si hay que bajar cuatro A ver que entre Échame otra vez en la vuelta Por favor ¿Dónde? En el hueco este ¿Aquí? Sí Ah, no, mierda Espera ¿No quito? Lo estoy haciendo bien, ¿no? Sí, lo estoy haciendo bien Vale Sí, quítalo por favor Vale Pero que aquí estarían atrapados, ¿no? Ah, no A revés No pongas muchas vacas Anda tampoco Por si acaso Y ahora Igual hago también un estable Para caballos Y ponemos ahí cada uno Uno Yo me lo dejo en casa De hecho quería hacer así Un estable También De uno, vamos Me hace mucha gracia los zombies Ahí dando saltitos Te hará falta piedra hecha, ¿verdad? Egois, para la de abajo Voy quemando Yo también mucho Ah, gente Voy a soltar ¿Pero quemada, Juanro? ¿Eh? Sí De juego Si se interesa todo ¿Que vas a qué, Sandra? Que voy a soltar una clave en mi chat Pues chavales Todos al chat de Sandra Es más rápido Todos al chat de Sandra Si tenéis el multi ahí Le dais Y vais al canal de Sandra Te voy a soltar una clave Te voy a soltar una clave Ah, te has metido dentro ¿No? ¡Epa! ¿En el cubo? Sí, el cubo cuando Yo me he hecho abajo Estoy por hacer una piscina De abajo ¿A ti, tío? Otro de chel Ay ¡Ah! Pobre Goyt Ya me sé el camino de lespa Una casa memoria ¿Qué da mucho supo? ¿Tú has cerrado esto? ¿Tú has cerrado? ¿Qué caras? Napolitana y preparado Para la grasa ¿Y el napo está vivo? No habla, ¿verdad? Está esperando A que soltera Que luego me... Hablo mucho No, hombre Habla cojones No, estoy aquí trabajando Vale, vale Estoy aquí concentrado Haciendo... Haciendo tierra Y poniendo tierra Sí Aplanando la tierra La zona, ¿no? Sí, no sé Comiéndame la cabeza Para ver No te la hagas mucho de madera Por lo menos el techo Que como caiga un rayo No, de madera no Yo la madera la voy a poner En el atral Te va a la mierda, ¿eh? ¿Te parece que va a ser tuya, Napolitano? De Juan, hombre Que... Yo también he estado Estoy ahí también Yo la salto en el chat Y el que más rápido la pille, pues... ¿Pero para qué? ¿Para Steam? Para Steam No, no dirás nada No, no dirás nada Controluce el control V Estar atentos A ver, ¿cómo se ponía? ¿Activar el control V? ¿Sí? ¿O no? Sí 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 No, no dirás nada No venís por el sorteo, ¿no? No, no No, no De verdad Que va Rápidez ¿Quién la tiene, Juanjo? No, no ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? Yo la pillé, pero me di... No tardé en el segundo y me pone lo mismo Duplicada Duplicada Y hoy Hay que ser rápido ¿Quién la ha pillado? Desfilo por ahí Eso... Ya ha tocado Eso, la... Sandra ya la había... Ya la había fió Y así Si parece como que... ¡Fuerza! Si te digo yo... Bueno, me voy a callar Sube, sube Cariño, yo activo las chaves ¿Vuelo tú? No No, hombre, ¿eh? Es broma Solo faltaría, ¿sabes? Ya, pero es que... Tú dices eso y a Mura no crees ¿Sabes? No, coño, coño Y entonces va, está preguntando ¿Quién se llevó la clave? ¿Te creíste todavía en la donación de 100.000 euros? Me lo creí, me lo creí, tío No, pero me extraño Digo, ¿y por qué no salta ninguna notificación? Y nada, no sé Y el puto Fanro dice Eso es muy de 2002 Esos son críos Yo es que sé, tío Yo es que del Twitch Yo, por ejemplo, de... A Fanro, al Club, a esta gente Y a ti Yo te encontré, digamos Yo de YouTube Yo de Twitch Eh... no sé Me dio por ahí No sé por qué me dio por ahí Ya está Y no es que viese mucha gente en Twitch Ahora sí ¿Qué te queda? Este de allí, ¿no? ¿No? El que está a la altura, este Luego rellenarlos Si queréis dormir esta noche Vamos a la casa de los Endermen Voy a dar más calor Mierda He vuelto a caer, Egoi Voy a poner cubos de agua en el suelo Egoi Porque iba saltando y estaba yendo a la otra lado para hacer los racimos Voy a ponerte cubos de agua Aquí te viene bien el cubo de agua Yo necesito algo para hacer... Voy a poner cubos de agua Y cuando tú abres el material El horno te da un montón de experiencia Esta pasa a gama de fe Pues ya diréis por el chat aquí la toca Voy a terminar esto mientras Con eso de soltar las claves por el chat Cuidado porque suelen haber bote ¿Qué dices? Lo que has oído Y además un bot con un algoritmo que te lo canjean Pues entonces tienes que bajarte la aplicación Es que tenía la opción también de hacerlo por el Nightbot Si, el bot que te dice quien ha ganado directamente y ya está Vale, te he ganado esto de agua, eh Cuando alguien suelta una clave Te quita una letra y pone La letra que falta es no sé qué Ah, sí Diego, ahora no te caigas Se va a dar agua, eh En todos mis directos siempre he suelto la clave en el chat Ahora no puedes morir, eh, Goich No, pues eso ten cuidado Incluso... A mí normalmente la gente lo dice Intenta caer, eh A mí me da cosa hasta por chat privado de ponerlo Sí, sí Yo solo... Si... ¿Cómo que pasa si no? Sí, porque te toca el cabrón que te ha tocado Y te dice no, está reclamada Y te quedas en plan... ¿Qué ha pasado? Chuso, ¿alguna vez te ha dicho alguien así de que esté reclamada en la clave? ¿Cuándo? Lo hacía como Sandra ¿En serio? Sí, sí Bueno, hacía que la tiraba por el chat, sí Yo no tardé absolutamente nada Porque ya tenía todo preparado Sino copiado y pegan seguida Y con el taclado Es por eso porque me bajé la aplicación esa Para hacerlo más seguro, ¿sabes? Muy buena, Francisco ¿Qué tal? Muy rayado Pues ahora hay agua O sea, si te caes Intenta... Bujarte los pies Ahora está ahí piso morir, eh Ya, ahora sí que está difícil Las camas, ¿cómo se ponían? Botón derecho Botón derecho Ya, por aquí volando y tal Yo, yo sé ponerlo Ah, allí arriba Ah, bueno Se ponen bloques, ¿no? Luego se quitan Eh, sí Si queréis dormir Ponte, ponte uno para atrás Cuidado que ahí no hay mucha agua Pero yo muchas veces no me fío de la gente Que pueda decir que la clave ya está cogida Con tal de que le des otra, ¿sabes? Por eso Por eso te lo preguntaba Al Chus Si alguien le había dicho eso Bueno Que puede haber algún aprovechado por ahí Que te diga Oye, ¿no? La clave ya está Vamos a meterme otra Ajá Sí, exactamente Lo que dice el crew, eh Por el chat Haced eso, eh Los nuevos ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Eh? Opciones Le dais a opciones Le dais a gráficos Y donde pone renderizado de chunks Tenéis que poner 12, ¿vale? Uy, uy Lo que veáis Lo que veáis ¿Algún reinicio? Yo es que creo también que somos muchos Sí, muchos, 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 muchos bichos Los aldeanos hay que matarlos, Sandra Es que estamos concentrados Todo también Un servidor Yo creo que la gente no Digamos que no está así Contra más lejos Y si ponen más, ¿no? Nada, por contra más lejos Más cosas para cargar ¿Me entiendes? Si estamos juntos Se carga No se carga esto por chunk Si estamos juntos En el mismo chunk Son más cosas en ese chunk, ¿no? Sí, pero si te vas lejos Se cargan más cosas, ¿no? Más chunks, ¿sabes? No sé Más chunks Pero son independientes Más chunks Más chunks Más chunks Pues esto que es subir Voy a ver el soporte Si me ha respondido, a ver Bueno No, todavía no me han respondido Ya tenías tres llenados de aldeanos, ¿no? Espérate, un par de días Sí, solo falta Vale Entonces esto lo tengo que estar Te responderá ¿Estás seguro? Seguro He probado a reiniciar el router Le paso el El este El directo Me ha venido un bicho Volador ¿Qué es eso? Es un fantasma Porque no hemos dormido Mátalo, mátalo Eso da cosas para reparar ¿Dormimos? ¿Ya está? Está aquí, está aquí, está aquí Arriba Sí, habrá que dormir Venga un fantasma Aquí arriba Se sube y luego vuelve a bajar otra vez Ahí La avisen, ¿eh? Se van a dormir Espera, espera que estéis matando un fantasma Vale, amor Vale, a dormir, chavales A dormir Chuzo, Sandra te está engañando Eh, hijoputa Que esta cama es mía Yo no lo digo No, esta cama la he puesto No, esta cama la he puesto Yo no tengo cama todavía Ah, no tenés cama Pues coiérate Cabrón Quédate Dame una cama Quédate esa, quédate esa Voy a mi casa Que me pongo una cama Y se pone tu rato a mi lado Tu rato me cago con abejo, ¿eh? Me voy a casar el chuzo No, no, que yo no tengo Solo tengo una cama, cabrones No, me llevo yo la mía Ah Me pongo a tu lado Uy, la gaza El cuajo La gaza Que cabrón Vamos a dormir Yo pongo la mía y de repente se pone el napo ahí a dormir Ya estamos muy bien Vamos por te despiertas con alguien, ¿eh? Hay alguien que no está dormiendo, ¿eh? ¿Me voy? Sí Se me ha quedado abajo la cama Uy Bien, trama Está roncando Ahora tengo monstruos Gracias por el foro, Raúl ¿Qué mal ha pasado dos noches? A las dos del mediodía Ya estoy Bueno, ya ha entrado el crew Ya ha entrado el crew Ahora ¿Qué? ¿Qué? Ya está, ya está A ver si es que ha desacado Y justo venía un par de zombis aquí a... Vale, ahora voy a hacer cuadros Cruz no se iba a hacer una torre o algo Se ha dicho que se iba a hacer no sé qué Se ha dicho que se iba a hacer no sé qué Porque me ha escuchado doble No sé, yo he flipado también ¿Alguien tiene el micro? Juanjo No, a todos Juanjete No Yo tengo el directo silenciado Yo también Acuérdate Insulta pa' que se te escuche bien Eso era Hijos de puta ¿Ves? Se oye de puta madre Se oye de puta madre Eso se oye bien Siempre pasa igual Que crack A ver A ver A ver ¿Habla Juanjo? Sí No Juanjo no es ¿Napo habla? No No sé ¿Alguien es? Hola 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 Voy a ver si me han respondido estos No Estarán comiendo Bueno, si son Las siete ¿Qué coño? Comiendo Una siete Sein canarias ¿Qué cojones? ¿Qué me has mandado Napo? ¿Qué? Ah La canción que has cantado antes ¿Yo? Sí Bueno ¿Te falta algo arriba? Ya estoy moviendo a los últimos Estoy yendo para allá Sandra Sandra ¿Has matado a aldeanos? No Voy para allá Voy para allá Voy a matarlos a todos ¿Eh? Hombre, ¿de nada alguno? Dejo dos o tres Lo que decías Del doble puede que sea desde el mío Pero no sé, no entiendo Que es el eco que se escucha cuando hablas No entiendo No entiendo Que es el eco que se escucha cuando hablan No entiendo No entiendo Hola Ayúdame No, 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 no. No, 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 no y el equipo de diamante y los tres días para hacerte la entrada y decorar un poco y algunos ha hecho el bull battle y en una humillada nos está dando y hay uno que no cambia de profesión tiene que cambiar supuestamente se exponen todos granjeros si le ponen la mesa de salas y si el compostador cada uno tiene el suyo y 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 porque no te montas y haces tú alguna trampa o algo no estoy ayudando a estos señores que hay trabajo para todos entre ellos van poniendo aldeanos yo voy crafteando ha visto escena antes de llegar ya era granjero pero porque no tenía oficio el otro que ya había pillado por tu casa creo que el yunque o lo coge ni idea coge el yunque y se acerre pues mi yunque que ni lo toque con bloques de hierro y hierro te lo voy a quitar vale un momento para para reparar y no si con un libro encantar el este el objeto que pongas te lo quito mientras transporto el aldeano vale no no te cuero y yo también a ver joder con el cuero mira lo que podría haber ido haciendo era cortar las enredaderas y para fundir que lo mejor pone palito o pone la madera carbón 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 si pero si no tiene vale el tronco el tronco no sé vale vale voy a ir llevando cubos de piedra para allí mientras esto se quema no 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 si no 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 si te vengo a dejar aquí los bloques yo los dejo abajo para que lo voy a subir ahora voy trayendo más ¿cuánto por cuánto habías dicho que era la esta? 20 por 20 o 30 por 30 o así de puta idea yo no sé que hay que bajar 29 bloques desde el desde la plataforma donde vamos a poner el agua vale no, ya voy trayendo bloques y luego va a hacer falta para otra cosa y recubrirlo entero pues vamos haciendo eso porque esta aldea no sé qué pasa que no se les cambia el oficio con póster por ahí a mano no tendréis si en mi casa te lo llevo es para ponérselo al lado a ver si si voy para allá adios que se mezclan se pueden hacer tijeras de diamante? no pero será podes poner un breaking 3 y... ay me cago en la puta pero subo no? eso no me deja no me deja ponsele ahí dentro a ver donde? no se ve por ahí mismo aquí? por esto O sea, ahí a lo mejor se salve No creo, ¿no? Está en medio No saltan, ¿no? Estos ¿Por qué no se le cambia? Es un pirata ¿Quieres ser pirata? El pirata con que sale A lo mejor es que hay algo Por ahí cerca La vía, a lo mejor No ¿Qué cojones estás viendo? Sale con ¿Qué pasa? Mira lo que vende el tío O sea, 1544 de carbón Por una mirada Eso es 15 pero que está rebajado a No, no, está aumentado A 44 porque le ha pegado Yo lo he dado a 15 Entonces le cae mal Al aldeano Le cae mal el chuzo Pues lo que detecta Es una piedra de esa De desencantar ¿De? Desencantar Ah, sí Los molinos de este hombre, ¿no? Si no, no lo entiendo No, los míos, no Es un murer Tiene que ser uno que puse yo Bueno Dejadlo que un ratito Yo ahora vengo Y a ver si se le quita Ahora se le pasa Ahora, 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 ahora Es granjero ahora Es granjero Sí Ya está Claro, pirata no Pirata caca ¿Qué iba a hacer yo? 1, 2, 3 ¿Cómo habla, tío? ¿Qué estás haciendo? Granja automática de vacas O solo establo? De momento establo Y tengo pensado hacerla automática ¿Alguien necesitaba hielo? No No, ya no No sé si este hombre Nos ha pegado una pasada Hombre, si quieres traer pa' cubatas No, es que me parece Hielo aquí en mi cascada Un cacique cola, por favor Sí, en fruta ¿Por qué no me deja fruta? ¿Qué no me deja con esta pala hacer? No sé por qué ¿De dónde eres, hoy? Yo de Bilbao Pero vivo en la provincia de Alicante Ah, vive en Alicante Yo vivo en Guipuzco Hostia Bueno, me ha quedado aquí un segundo Y ahora vengo, chavales Parece que te fuiste pa' allá Vaya cambio, ¿no? Por mi madre Si no yo me use el cambio En Bilbao Aquí son un poco especialitos Bueno, habrá de todo como en todos lados Eso sí Por el pueblo que me he venido Ni cine, ni centro comercial, ni pollas Bueno, estás igual que yo Supuestamente es el pueblo el juguete Y... 600 megas de fibra óptica Sí, yo en el monte 30 megas y de mierda Ah, bueno, entonces yo qué sé, no está mal En mi pueblo de Extremadura llegan 10 megas No jodas Sí, tío Bueno, no, en una calle En una calle ya han puesto la fibra óptica ¿Y Extremadura en qué zona? En Badajoz Ah No Badajoz-Badajoz Sino el pueblo de Badajoz Sí, yo suele ir a un pueblo de Cáceres ¿A cuál? A Aldeanueva de la Vera A Aldeanueva de la Vera Sí No conozco ese pueblo, pero... Padres de Badajoz Donde la fuente de los... ¿De Badajoz? Chocayos De Yerena Ah, mira, de Yerena Por cierto ¿Qué vamos a seguir? Ah, sí, hay que bajar 29 bloques, ¿no? Sí A ver, pues... Un, dos, tres Estos 29 Tengo agüita, ¿no? Sí Grau, dicho Ah, bueno, hay aquí agüita ¿Qué cojones? Esto no puede estar aquí Voy a ir a por Aguara, vengo Todo AFK Yo no Tampoco Algo se ha escuchado por ahí Cúbreme de diamante Chipo, dame diamante Tengo uno Tengo uno Tienes uno Pues yo voy a totalmente de diamante Joder, llevo picando una hora Suele pasar, ¿eh? Esto lo tienen todo pelado Unos 50 diamantes ¿Qué vamos a sacar? Ya estoy aquí Cambio de metal por diamante Que esto lo han pelado ya todo Cambio de metal por un stack de diamante ¿Sabes lo que han hecho? Lo han pelado todo Y luego encima lo han tabato con piedra Me dedico a solo pillar hierro Y no tengo nada en casa O sea, no sé cómo se ve Llevo media hora picando hierro aquí He picado Justo, te cambio hierro por diamantes ¿Qué? Estoy mal Los primeros pagos de hierro Serán para cubrir las vías, ¿no? Sí, eso sí Para el gasto de vías Ahora devuélveme los caps de vías Si las quieres No, no Es para cubrir los que nos hemos gastado Para hacer el renfe y todo eso Ahí, ahí, ahí El renfe Que yo estoy a casa Y de repente lo encuentro sin metal Sí, sí Que nos hicimos desde un pueblo cercano aquí Hasta ahí al lado Cercano, dice Bueno, cercano Digo cercano porque me lo acabé picando yo el camino Pero un poco lejos Pero sí, ahí al lado El tiempo está fuera Hello Hello Voy a llevar piedra a estos señores Mira porque se me ve mi armadura gris en tu pantalla Porque es la texto pack ¿Pero esta es la que tengo la de diamante? Sí, es la de diamante Sí Aunque la de diamante pareces un gitano Tiene la armadura y se le ven las gafitas ahí Las gafitas de las pibes ¿A verías que no vamos a las gafitas en la ciudad? Déjale, déjale Eso es lo que me faltaba ahora Solo renta, eh Lester, dale porque follow A ver, creo que con estos bloques tenemos ya ¿Dónde me rentan? A ver, tengo pico para conseguir un poco de hierro ¿A dónde vas a coger tú? ¿A dónde vas a farmar? Susu, espera, no te escapes Dime Que sean las piedras, tío, abajo Mira, ¿ves ese que está flotando? Sí Pues ese es esta esquina ¿Dónde estás tú? Vale ¿Y de cuánto por cuánto? Pues... Vale Ahora te hago las otras esquinas ¿Cómo? Vale Sube, sí Voy cogiendo los bloques de aquí Estoy... ¿Sabes dónde está la casa? Si hago algo, tío ¿El cubo que me he hecho? No No sé ni quién eres No te reconozco con la bomba ¿Cómo más? Oli A ver, nada por ese follow Se ha cambiado ya el oficio La IP, exclamación, minecraft, selva A vos, amor De un flechazo, ya te caga Sí, sí, me están matando de caído, muerto Y estoy peleando las cosas Todo lo que tenía O diamante que tenía La cosa de diamante estoy perdiendo Verdad, a ver si no Vale, ya estoy Voy siempre jodida de carbón ¿Vosotros no? No No, de carbón no, verdad que no Pilla mi casa si quieres Me cago la puta ¿Qué ha pasado? Hola, buena tarde ¿Qué ha pasado? ¿Te has caído abajo? Casi, casi Ah, vale ¿Aquí, el goich? ¿O un poco más? Espera Un poco más, creo, ¿no? Ah, es ahí, vale Ya ha salido ¿Dónde está? Será este, ¿no? No, espera Te pongo los 29 Vamos, que me ha hecho subir de la mina Dos, tres y cuatro Voy a quitar estos cuatro Que son los que están pegados ¿Quién me ha hecho que suba? Yo, Ivo ¿Y esa casa dónde es? Estoy, mira Bueno, que tengo la casa de Ivo Estoy en el Nether, que mucho Me faltan nueve niveles Y necesito para el 30 Voy Ahí, ¿no? No está La casa de Ivo Venga, al portal del Nether Voy, voy, voy al portal Aquí, aquí, aquí ¿Qué necesitas? ¿Metal? ¿Hierro? Sí, pero lo que quiero saber A tu pala Vale Escúchame Vale Baja A... Hasta... F3 Sí ¿Ves que pone la punta arriba? Bueno, la parte de más inquieto superbajo Pone X, Y, Z Sí Pues estamos en la 65, ¿no? Bájate hasta la 11 Y pica a tu arresto Ya he metido el último aldeano Perfecto ¿Entiendes, tío? Sí, es lo que estoy haciendo ¿Y no encuentra hierro? Muy poco No tiene todo cogido ya Que ya te estoy diciendo que le han pica todo Que le han tapado No, 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 no Pero tú aléjate O sea, no cojas una mina y ha hecho Tú aléjate y ha de otro Pero que no hay ningún... Que no hay... No se ha excavado Pues se ha excavado, cabrón Coño, que estoy excavado Coño, que estoy excavado Que ya la he hecho Yo lo he visto Que no te has excavado Que lo estoy picando virgen Coño Y no me ha... Pues tranquilo que saldrá Ya saldrá Yo me he hecho caminos de 200 bloques Y no me he hecho una mierda Y otros en 15 Decir, mira 7 menas de diamante Espera, espera Que la ha liado Que la ha liado Hasta ahí Es como cuando apete la propia puerta Que puse yo Sí, me pasó una vez En un raideo En un raideo Joder Muy efe eso Ya ves, tío En un raideo de fin de white Que me daba igual Hasta allá Y llevaba ya una hora Y pico ahí En esa casa Y lo plancho todo, ¿no? Y había una puerta Sin code lock Después de haber puesto El armario yo Le puse el code Y no me acordé Que el code se lo había puesto yo Y digo, ah, peto esa puerta Y yo no sabía lo que petaba Pues digo, ¿y esa puerta? Me extrañé Digo, ¿y esa puerta? Que no la había visto antes Y digo, ah, por la peto Ah, 61 ¿Cuánto era? ¿Sesenta y tres? Tres Se sentimos a la explosiva ¿Qué es la casa ahora? ¿Cómo? ¿De dónde estás? ¿Pueva esta que te ha hecho para abajo? Eh, sí ¿Dónde está? La cueva esa que me ha hecho para abajo No, no, ahora mismo no He subido Pero hay mucho bicho aquí Deja un cuadrado en el medio El baúl que tienes aquí al lado de los dos hornitos A ver, luego lo miraré A ver Sí Pues tiene que caer el agua Tenemos que hacer Sí, como allí Que caigan en un sitio, ¿no? Sí Pero primero hay que hacer Los de la lava y todo eso O sea, es buena buena que nos matan aquí La verdad que nosotros hemos hecho primero Lo que se hace últimos Sí Más o menos Como todo es Ah, bueno, porque no tienen agua Pero igual Puede hasta spawnear alguno ahí arriba Sí ¿Tengo una mano aquí? Mátalo, mátalo Voy a hacerme 4 o 5 cubos ¿Tengo que hacer pared o...? Eh... Uno de altura Vale ¿Pero encima del último o uno más? Eh... Encima del último ¿Encima? Eh... ¿Y el cruz no paran de pasarle? ¿Y el cruz se pone a traer los cruz? ¿Y el tía uno de vida? En los laterales Lo que fuese el murito del recinto Sí, tiene que haber algo Si no, en el centro está la puerta ¿Tiene que haber comida, Juan? Eh, sí Yo entre lo que he regalado antes Tengo que volver a la cosecha 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Vale, me va a hacer cubos Eh, todo presumido de diamante 17, vale... 11, 17, 17... Ah coño, ¿cuántos días llevamos sin dormir? Estoy mandando a la gente para que se suscriba a tu canal, para que puedan jugar al Rus. ¿Para que pueda jugar al Rus? Al Rus, al Minecraft. Ah, sí, ya me quedo en plan... Claro, porque viene la gente a decir, puedo jugar y yo... Vale, es que yo no tengo la cuidad. Y esto es de... Si quieren jugar, no van a bajar, no van a bajar. A ver el centro donde puede ser que está. ¿Dónde ha puesto este cabrón en el agua? A la esquina... Vale. 17 sería al noveno, al noveno. No, 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 no. Lo siento más pegado el cabrón ahí y eso, no, no. Ahí te has metal o no? No, pues sí, con lo que ya me han dado ya metal. Eh... Dejado ahí. A darle, gracias. No me cuadra esto. Acabas encontrado un spawn de blé, ¿eh? Encontramos uno, nosotros. Pero no lo... me refiero, no hicieron nada para poderlo... No, no se puede llevar. ¿Cómo que no se puede llevar? Si tienes toque de seda, te puedes llevar. No, no. Sí, no, no se puede. Porque fui yo abajo de mi casa. Había uno de arañas. Me lo intenté llevar con toque de seda. Pero no hay que llevárselo. Hay que hacer la trampa en el sitio donde lo encuentras. Ah. Eso ya, I don't know. Eso hay que coger, iluminarlo todo y empezar a hacer la trampa. No. 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 No.